Este es un documento de señal memoria, sonidos hechos de paz. De este proceso ha nacido una carta política, pero debemos tener muy presente que se ha creado además una democracia participativa. Ahora todos repetimos esa expresión, ya no se habla de la democracia seca, sino de la democracia participativa o de una democracia de participación popular. No es este un problema semántico, ni una redundancia, ni unas palabras de moda. Estamos frente a una nueva concepción de la democracia, quizás la más avanzada de que se tenga noticia, y tan reciente que la colombiana es de las pocas constituciones del mundo que recoge estas ideas. Así como hace 200 años Montesquieu era revolucionario para su época, hoy los inspiradores de la democracia participativa han desafiado las instituciones tradicionales, no para destruirlas, sino para tomarlas como pilares de un nuevo orden político, más legítimo, más respetuoso de la autonomía, de los derechos y de la libertad de cada persona, menos desigual y más justo, abierto a la convivencia pacífica de todos los grupos que conforman una comunidad. Al crear una democracia participativa, hemos cumplido el mandato de los electores que el 27 de mayo del año pasado, se volcaron a las urnas para depositar la papeleta que fundó este proceso. Nada pudieron los personeros del viejo orden, ante la fuerza incontenible de la transformación, ante la decisión de millones de colombianos que resolvieron hacerle frente a la crisis, a la violencia de la desesperanza, con una luz de votos que desde entonces anunciaba el advenimiento de una nueva era. Los colombianos se crecieron frente a la adversidad, respondieron a las bombas con votos, con millones de votos por el nuevo país, que anhelaron tantos compatriotas caídos. Luis Carlos Galán Guillermo Cano Jaime Pardo Leal Bernardo Jaramillo Carlos Pizarro Carlos Mauro Hoyos Rodrigo Lara Bonilla Enrique Lowe Diana Turbay y Uribe y decenas de periodistas, jueces, magistrados, policías y gentes del común. Este es un documento de Señal Memoria. Sonidos, hechos de paz.